¿Cuántos son? Te dije que olía, que huele a jabalí. Ya cállate, ve. Vente, vamos a agarrar a los más cercanos. Vente, vamos a verlos. Están cruzando. Toda la familia jabalí. Pero nunca debes de acercarte cuando estás solo, eh. Mira. Mira, mira, teñito. Ve. No pasa nada, mira. No pasa nada. ¿Qué son? Son guaguas, son guaguas. Guaguas. Mira los guaguas esos. Déjalo, güey. No le hacen nada. Mira, vámonos, hijos de su pinche madre, ¿o qué? ¿Sí se van a ir o no? Órale, hijos de su pinche madre. No son guaguas, son jabalís. Mira, allá están. Allá se echaron. Allá está. ¿Eh? No, no, no. No, no. Lo cuida su hermano mayor, él lo golpea. Te lo hace de pedo. Está loco, Toñito. Vamos a acercarnos nada más así para verlos de cerjita y ya. Sí. Vente. Al fin, hacer ruido porque no se vayan. Y nos ponemos un ladito ahí y ya, ¿ok? Vengan. Ok. ¿Qué haces ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ya se te cayó un diente. Sí. ¿Y dónde está? Para que el ratón te entrega dinero. Es mi mamá y mi ratoncito que se abre. ¿Es el primer diente que se te cae? Sí. ¿Lo tiene quién? Mi mamá y mi ratoncito que se abre para poner dientes. Qué padre que te dije que se iba a caer solo. Te va a traer dinero el ratón. Abajo de la almohada lo pones. Y te trae dinero en la noche. ¿Noche? ¿Eh? ¿Qué es esto? Y vean el regalo para Ponchito porque va a grabar una canción ahorita. ¿Eh? ¿Eh? No, estas las tiene el fin y mire. Ya tiene esas. Mira, mira esta. Oro rosa y oro amarillo. Ay, no. ¿Te vale madre? No. La verdad. Pónteles, déjame te las pongo. ¿Dónde las pueden conseguir estas? Con el Fini. Voy a traer al Fini para que le pidan de las pulseras. Estas son personalizadas. Traen el nombre aquí de Ponchito, miren. Aquí dice Ponchito de Negrito. ¿Las consiguen contigo o qué? Claro, padrino, ya sabes. Ahí lo voy a traer al Fini para que le pidan sus pulseras así personalizadas para regalo para la novia, para la mamá, para quien sea. De ajuro inoxidable, padrino. De ajuro inoxidable. ¿Vars por la raza cuántos andan más o menos cada una? 199 cada una. Puta, güey, no van a volar. Y dice así. ¡Vamos! 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 Otra vez. Sí, sí, sí. ¿Qué rayo prefiero solo amar? ¿Qué rayo prefiero solo amar? Ahorita vamos a hacer el video de una vez Salimos con este el domingo El domingo salimos Con los Tuexi El domingo salimos con este bombazo Para toda la banda Con todo cariño Los Tuexi Ya están Vamos a ver el video Juego Todos juntos o que Ponchito no es el productor ¿No quieres cantar algo de la rola?